Los carabineros chilenos durante la plena dictadura de Pinochet. Ese tipo de intercambio de capacitaciones, y además Billy Joya fue uno de los 25 militares y policías que fueron llevados en una forma totalmente en secreto, aterrizaron en una base de aviación en el sur de Estados Unidos, donde fueron preparados durante seis meses creando el Batallón 316, que fue prácticamente el escuadrón de la muerte de la Fuerza Militar Gustavo, el General Gustavo Álvarez Martínez. Y bueno, Billy Joya y Martínez eran los dos cabecillas de este batallón. Aquí sigue una u otra forma operando, pero quizás bajo otro nombre sin... Y que el señor Billy Joya fue asesor... No, no ahora, correcto. Exactamente. Esto es una tragedia. Y ese intercambio de capacitación entre justamente lo que eran las caras visibles de la operación Cóndor en el cono sur, y también con los que después hicieron ese trabajo de la guerra sucia en Centroamérica, en el Caribe, ¿a qué ha llegado tú a esa conclusión? A la conclusión a la que hemos llegado es que Estados Unidos le impuso a las democracias de una forma u otra la impunidad. Porque este pacto de impunidad, que todavía lo estamos investigando por dónde vino, no no es casual, que de repente todos encontraron una ley de caducidad, otros encontraron otra, otros encontraron una ley de impunidad para encubrir a sus hombres, porque en realidad ellos trabajaron para Estados Unidos. Entonces, ahora, como ellos han empezado con un plan de expansión y de recolonización de América Latina, que cuando uno lee el plan Colombia, cuando uno lee el plan Mérida inicialmente, que ahora ya abarca todo México, esos son planes geoestratégicos de recolonización continental. Entonces, ellos van a aplicar esa guerra de baja intensidad, que en los años 90 se extendió de lo militar, de lo ilegal militar, porque son guerras sucias, ilegales, toda la conducta de la contrainsurgencia está en base a la ilegalidad de sus acciones. Entonces, ahora, tenemos una incorporación de ejércitos privados, con los cuales tenemos a todos estos personajes del pasado, que Estados Unidos logró que se mantuvieran en la impunidad, que la impunidad mantuviera ahí libres, dueños de empresas y otras cosas. Bueno, es un empresario de la seguridad, vigilancia privada. Introdujeron en América Latina estas fundaciones, que ya venían desde hace mucho tiempo, la National Endowment Foundation, que fue básica en la conspiración contra Nicaragua. Es decir, ellos conspiran con todos estos personajes que son terroristas activos, y que fueron terroristas y siguen siendo terroristas activos. Y con eso trabajan estas fundaciones. La USAID, que ahora le dicen la USAID, pero era la vieja agencia internacional para el desarrollo. Le cambian un poquito el nombre, como un maquillaje que no los puede disimular las tremendas arrugas de la muerte, ¿no? Pero ellos tienen varias formas de actuar ahora. Ahora es muy peligroso, porque entonces ellos son una telaraña, una red de arañas en todo el continente. Como lo decía Gregorio Celse hace muchos años, una red de arañas en todo el continente. Entonces ellos están conspirando. En el caso de Honduras se vio claramente el retorno de los personajes de Cóndor. Se vio, por ejemplo, en la conformación de esta Fundación 1 América, que dice que ellos se autodeterminan como un poder suplanacional, que tienen el derecho de pelear contra estos gobiernos a los que llaman del Foro de San Pablo. Es decir, que la Guerra Fría no ha terminado para nada. Y ahora están haciendo una campaña internacional también, un antídoto contra el socialismo del siglo XXI. Sí, contra todo, porque... Estrenó justamente por coincidencia en Tegucigalpa, capital de la muerte. Ahora, te voy a decir, la Fundación 1 América se creó en Colombia con la peor, los grupos, los escuadrones de la muerte, con los paramilitares colombianos, con los peores militares de Colombia, con todos los exmilitares de la dictadura, incluyendo de Argentina. Los volvieron a reagrupar, les volvieron a dar entidad, les volvieron a dar dinero para que se muevan por toda América Latina. Y entonces ellos abiertamente dicen que van a derrocar a estos gobiernos. Y no es casual que el dictador Roberto Micheletti le haya dado una medalla a Alejandro Peña Esclusa, un hombre que se dice es candidato presidencial cuando tuvo dos mil votos o algo así. Y que es un títer, es uno de los típicos personajes que, como los que creaba la Liga Anticomunista Mundial, que te ponía un personaje y otro. Y bueno, él como presidente de esto se lo ve ligado. Y esto es la tristeza de la incomunicación que hay ahora. La debilidad más grande que tenemos nosotros en este momento es que los medios masivos de comunicación han sido tomados por ese poder mafioso, criminal, internacional. Porque es un poder mafioso y criminal. Los hechos de Libia te muestran cómo es un poder mafioso. Mienten descalmadamente, acompañados por todos los medios que sostienen esa mentira sin que siquiera consultar una sola fuente para saber qué es lo que está pasando, quiénes son esos rebeldes. Sí, justamente si los medios de comunicación en la década 60, 70, 80 hasta 90 actuaron así más o menos, pero ahora abiertamente en el crisis de la guerra psicológica contra Libia. Sí, contra Libia y contra Irak. Si la invasión se puede hacer en Irak, porque los medios tomaron... ¿Será que los periodistas han vuelto tan inconscientes, que se prestan como idiotas útiles? Porque es tan obvio lo que está pasando. No, no son idiotas útiles. Son muy conscientes de lo que sucede, lo que pasa es que ganan mucho dinero. Porque yo nunca en mi vida había visto periodistas tan ricos de mansiones y de cosas increíbles como lo que estoy viendo ahora. Y por algo. Y entonces, otra cosa, compran conciencias, pero me dijo, hace poco yo estuve en Alemania y una señora alemana me dijo, cuando yo estaba explicando el tema con la apropiación de los medios masivos en un 95% en el mundo, con una sola matriz de pensamiento y las órdenes de empezar a difundir, por ejemplo, la orden es, en este momento hay que atacar a Chávez por todos los flancos, o en este momento hay que atacar a otro por todos los flancos, y todos obedecen ciegamente. Más, las claudicaciones de una gran parte de la izquierda, las debilidades de una gran parte de la izquierda, donde acá en el sur se perdieron los mejores dirigentes en la época de la dictadura, los que hubieran sido dirigentes muy importantes, entonces la descontinuidad histórica que provoca, porque no es lo mismo cuadros que vienen preparados de mucho tiempo, cuadros que se inician y que no tienen una base. Fíjate con qué facilidad los periodistas, gente que se dice progresista, ni siquiera se han preguntado de dónde nacieron estos rebeldes libios, que ahora estamos sabiendo que en noviembre de 2010 había mandado la gente de la CIA Barack Obama y esos ejércitos privados, que los tenemos metidos nosotros por medio de las agencias de seguridad privada, que deberían desaparecer de todos estos países. La seguridad no puede ser privada. La seguridad tiene que ejercerla a un Estado con conciencia, con leyes, con constitución. Esos ejércitos privados están activados para actuar en cualquier momento. Son ejércitos en armas, que responden a estas fundaciones. La UNO América, la UNO América más fundamentalista, altiparty de América Latina, reúne a esa derecha que tiene una decisión criminal porque está unida con todos estos sectores que cometieron crímenes de lesa humanidad, así que no tienen ningún problema. También tienen conexiones a través de la organización de Alejandro Excluso, cuando llegué ante el paro, el golpe de Estado en abril de 2012 en Venezuela, y yo estuve en una rueda de prensa en CTV, que era la central obrera corrupta y golpista de posteriormente, y donde estaban afuera presionando justamente a Carlos Ortega y toda esa bandilla de sindicalistas de hacer el golpe de Estado, tumbar Chávez, pero si la organización se llamaba de Alejandro Excluso, fuera esa solidaridad, que era en una parte de la red de Lyndon Rouge, allá en Estados Unidos, que incluso la misma autoridad lo puso en la cárcel 5 o 6 años porque era un tipo, dice que fue agente de la CIA, pero también era parte de esa red internacional de diferentes partidos que son provocadores. Sí, sí, sí. Ellos pensaron, es que ellos tenían doble enojo, porque pensaron, primero quisieron coquetear con Chávez, y Chávez les resultó que era un militar. Entonces aquí el coronel Mohamed Saneldino una vez definió las cosas muy claramente en una entrevista, dijo, no, 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 en eso fue honesto diríamos, no nos mezclen porque Chávez es un militar nacionalista de izquierda y yo soy un militar nacionalista de derecha, así que no tenemos que ver, nosotros hemos escrito, nunca nos respondió una carta que dijo, pero Larushi empezó a lo que tiene, entonces el enojo de Larushi era superior en el caso de Chávez, porque no lo pusieron, no entró en su, en su, en su grupo, ¿no? En su grupo internacional. Su sucursal en Suecia, por ejemplo, estaba implicado acá en el asesinato de Olof. Sí, y ese señor que fue acusado y que estuvo detenido durante más de una semana, se asiló después en Estados Unidos, donde fue asesinado, posteriormente. No, pero yo entrevisté a Lisbeth Palme una vez a Nicaragua, y recuerdo bien sus palabras exactamente, mi esposo fue asesinado por los mismos que asesinaron a Monseñor Romero en El Salvador, por los mismos que andan asesinando en toda América Latina, son los mismos. De eso estoy absolutamente segura, y por eso están en la impunidad. Bueno, entonces quiero decirte eso, que hoy en día, ¿en qué estamos viendo? Estamos viendo avanzar todo este esquema en el que los medios cumplen un papel de guerra psicológica absoluta y total, de guerra psicológica dentro de la guerra sucia. La guerra psicológica es guerra sucia. Es decir, ellos preparan el camino para los golpes militares, para los derrocamientos del presidente, para todo. Preparan el camino, castigamos a cada figura. Esa que en Argentina es feroz la campaña contra la presidenta, que la ayudaba por medios europeos. Porque antes, nosotros en esos tiempos, que voy a decir 70, 80, teníamos que algunos medios, había algunos medios que todavía la población podía contar con ellos. Hoy en día no. Y antes teníamos agencias europeas que a veces los corresponsales europeos fueran los que denunciaban. Ingleses, incluso franceses denunciaban estas cosas. Ahora no. Ahora el diario del país es el gestor en Europa de una información que ellos creen que es de izquierda. Entonces es fatal. Mira, a mí me dijo una señora alemana, víctima del nazismo, ahora cuando yo estuve, ella es muy sencilla, se parece. Estoy pensando con lo que usted dice, si Gebers, con unos pocos diarios y unas pocas radios, pudo hacer lo que hizo con el pueblo alemán, ¿qué no podrán hacer ahora todos los que han superado a Goebbels con todos los medios en sus manos? Pueden hacer lo que quieran. Bombardeando a todo el mundo. Pueden desculturizar a una población. Nosotros vemos esos programas como Gran Hermano, como Volando por un Sueño, como todas estas cosas, que son un atentado a la cultura de una población que la van degradando. La van degradando de una manera que hay que estudiarlo. Entonces nosotros tenemos una embestida brutal. Eso del terrorismo mediático es verdad, es así. Esto es un ejercicio de terrorismo mediático porque es imponer por la fuerza cotidiana de la desinformación y la manipulación una conducta criminal para el futuro. Es alentar golpes de Estado, es prepararlos, es inclusive inducirlos, inclusive como en RCTV en Venezuela que desde los canales de RCTV se le indicaba a los golpistas dónde tenían que dirigirse, qué tenían que hacer y sobre quién tenían que disparar. Entonces es muy brutal lo que nos está pasando y hemos sido dejados solos por esa Europa que participa ahora en todos los crímenes de lesa humanidad. En Irak, en Afganistán, ahora ya no es Estados Unidos, es la humertad mafiosa que triunfó en este momento en el mundo, que tiene fuerza en este momento en el mundo. Una humertad mafiosa que está cometiendo estos crímenes de lesa humanidad que puede un día crearte. Yo creo que tenemos que estudiar todo este proceso que ha sucedido en los países árabes, que algunos periodistas autotitulados como progresistas dicen, no, pero la revolución es verdadera. Las revoluciones verdaderas que pudo haber habido fueron tomadas por alguien y desviadas, porque eso pasó claramente en Egipto. En Egipto no podemos olvidar nunca que se ha documentado.